Déjame creer, que puedo pensar, que quiero compartir esta inquietud Eso mismo soy, y lo creo que sea imposible No lo ves, que intentamos, acercarnos, a un ruido de metal Chocan las corazas, con que nos aislamos Y eso es lo que impiden, de comunicarnos Música ¿Cuál es el motivo? Que te impiden, de estar conmigo Música Solos ya, nunca más, seamos amigos, no está mal terminar Con la vieja historia, de fingir, coincidir Mientras que en realidad Día a día, se hace más difícil, entendemos Música Solos ya, nunca más, seamos amigos, no está mal terminar Con la vieja historia, de fingir, coincidir Mientras que en realidad, día a día, se hace más difícil, entendemos Música Déjame creer, que puedo pensar, que quiero compartir, esta inquietud Música Eso mismo soy, no creo, que sea imposible Música 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 Música